Bueno, empiezo con la grabación y empiezo también con la clase. Bueno, pues hoy vamos a cerrar con lo que tiene que ver con la parte de la metodología. Como les había comentado, es un tema algo largo, extenso, y por eso lo dividí en dos secciones. De hecho, si esto fuera presencial, todavía tendría más secciones. Yo, muchas de las cosas que aquí estamos revisando, las estoy dejando, lógicamente, para que ustedes, ya una vez que elijan su estrategia metodológica, la profundicen de manera particular. Y por ahí, la semana pasada, les daba un material que me parece que es, pues, lógicamente muy apropiado para la licenciatura, que es el texto de Hernández Sampieri y demás compañeros. Es Hernández, Fernández y Baptista, los autores del libro. Y ellos, metodológicamente, explican con claridad las etapas. Y ya cuando ustedes ocupan profundizar en alguna de ellas, pues, tendrían que ir al texto para hacerlo de una mejor manera. Aquí sería imposible tratar de abarcar todo eso. O sea, trasladarlo presencial a la parte de una exposición virtual, pues, se pondría bastante complicado por los tiempos, por las dinámicas mismas de las sesiones. Bien. Bueno, por ahí alguien me mandó un meme y lo quise agregar aquí. Es como cuando los asesores, ¿verdad?, hacen las revisiones de los trabajos y te lo regresan con algunas cuantas correcciones. Entonces, ahí el primer meme del día. Si alguien tiene más memes, mándemelos. Yo los incluyo en la clase. Así que, con mucho gusto, ¿no? Qué bueno que ahora los memes surjan de ustedes mismos, que ya están metidos en este ambiente del hacer el trabajo de investigación. Solo para recordar, bueno, pues, recordarán ustedes que el diseño metodológico es ese plano estrategia que se desarrolla para la obtención de la información. Ya en nuestros objetivos delineamos el qué, delineamos para qué y ahora estamos dándole vista o dándole vida al cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo vamos a ir y vamos a obtener la información que necesitamos para entender nuestro objeto de estudio? Entonces, como por eso lo dice acá abajo, ¿no? Esta información que vamos a ir a recolectar es necesaria para responder a los objetivos y a las preguntas de investigación. Cuando ocupen hacer participaciones, adelante, me pueden interrumpir y podemos platicar sobre algún tipo de situación. Y bueno, también les hablaba yo de algún tipo de esquema, de los elementos que debe incluir el diseño, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan ustedes hasta cuál vimos de la semana pasada? Fue diseño, ¿no? Sí. Correcto. Exacto. Vimos el paradigma junto con el enfoque y vimos la parte de los diseños, efectivamente. Y bueno, ahora vamos a ver todos los que siguen, ¿verdad? Que se ven muchos, pero en realidad algunos de ellos son un tanto más cortos en su exposición, ¿no? Esto es lo que vimos la semana pasada. Vimos que la metodología parte de un paradigma, que pueden ser tres tipos de paradigmas. El paradigma positivista, interpretativo y sociocrítico. De hecho, aquí hay un error, aquí hay un error en el tipo de, aquí hay un error en el esquema, fíjense. Porque, a ver, ¿alguien me puede decir por qué hay un error en el esquema? No lo había visto, pero creo que sí hay un error. A la hora de poner las flechas. ¿Alguien lo ve, el error? El esquema dice que de la metodología hay tres paradigmas, que son esos tres, y luego surgen los enfoques. ¿Cuál sería el error ahí, en las flechas? Ah, no será. Adelante, Adonai. Dile. ¿No te escuché? ¿Conectores, quizá? Ajá, ¿cómo tendría que ser? ¿En qué parte? ¿En el paradigma? Esa parte está bien, pero hay después un errorcito ahí. Le falta conectar positivista y sociocrítico a los enfoques. Es correcto, es correcto, sí. Aquí tendría que haber otras tres filas, tres líneas. Porque, ay caray, porque el interpretativo no es que nada más él tenga enfoque, ¿no? Sino que efectivamente tanto el sociocrítico como el positivista también, también tienen un enfoque, ¿no? Entonces, efectivamente, necesitaba yo aquí poner estas otras flechas para ahora sí indicar que de los tres paradigmas surgen también tres enfoques, que son el cuantitativo, el mixto y el cualitativo. Y después tenemos de cada uno de ellos, de cada uno de los enfoques, tenemos un tipo de diseño. En el caso de los cuantitativos, el experimental, no experimental y el mixto. Y en el cualitativo hay diseño de teoría fundamentada, etnografía, fenomenología, narrativa e investigación, acción. ¿Alguien recuerda, del caso de la parte cualitativa, cuál de estos diseños dijimos que era el que más podría estar cercano a lo que se hace en el área de la educación y ciencias de la educación? ¿El que más pudiéramos tener como una relación por ahí? Quizá hay dos, pero hay uno mucho más, digamos, cercano a lo que se estudia. Exacto, el de la fenomenología, ¿no? Si ustedes revisan el material de la semana pasada, ahí van a aparecer de qué se trata cada uno de estos diseños. Y claro, si una vez que elijan un tipo de diseño, tendrían que ir al texto de Sampieri o algún otro texto para fundamentarlo a mayor profundidad. Pero en ese material se decía que la fenomenología buscaba esta parte como de conocer la parte subjetiva, la parte de los pensamientos, de las ideas que tiene un tipo de grupo o un sujeto social en torno a un tema, en torno a algún tipo de situación. Entonces, por eso creíamos que era como, o por eso se dice, que es el que más puede acercarse a esta cuestión de lo que trabajamos en educación, en humanidades. La narrativa, por ejemplo, va más a la parte histórica. La etnografía va más como al estudio de los pueblos. Es como cuando alguien se va y se mete a un pueblo y vive en ese pueblo y busca conocer a profundidad lo que hace ese pueblo, lo que hace esa comunidad. La teoría fundamentada también pudiera quedar más o menos relacionada con la fenomenología. También busca entender significados, busca entender esa parte subjetiva, por ahí tiene algo de relación, aunque va más en torno a la parte de las ciencias sociales. Y la investigación acción, que va mucho en el sentido de lo que hace la parte sociocrítica, la investigación acción nos lleva a no solo investigar, a no solo generar conocimiento, sino también a partir de ese conocimiento encontrar algunas formas de interactuar, alguna forma de intervenir en el problema. Es como cuando a lo mejor yo me doy cuenta con mi problema de investigación, me doy cuenta que las cosas no están bien en un espacio social y entonces yo hago una campaña, yo hago un proyecto con la intención de modificar esa realidad que yo vi que no era positiva en el espacio donde hice la investigación. Por eso es investigación acción, es decir, busco algo y una vez que lo encuentro viene una acción, viene una actividad propiamente de parte del investigador para intentar modificar esa realidad que se está viviendo en ese caso. Hasta aquí hay algún comentario de esta parte que ya vimos la semana pasada. Entonces ustedes en su trabajo de investigación, en el capítulo 3, ¿verdad? Lo que tienen que contarme es qué paradigma eligieron, qué enfoque eligieron, qué diseño eligieron, ¿verdad? Lógicamente hay un orden más o menos, o sea, alguien no se vale tampoco agarrar lo que sea, ¿no? Sino que efectivamente todo tiene una razón de ser y esa es la que ustedes tienen que manifestar en su documento. Es decir, ustedes van a decir, nuestro trabajo de investigación con base en los objetivos, con base en las preguntas de investigación, sigue un paradigma interpretativo, ya que pretende y empiezan a desplegar toda la fundamentación del por qué es interpretativo. Luego dicen, es cualitativo, también luego tienen que señalar por qué consideran que es cualitativo y también cuál tipo de diseño se acopla a su objeto de estudio, ¿no? Entonces, todo tiene que estar fundamentado y reitero, para ello hay varios recursos. Por ahí les puse el texto de Carmen Ricoy y el texto, pues lógicamente, de Hernández Sampieri, además de cualquier otro texto que ustedes puedan revisar de manera adicional. Vamos a la etapa de recolección de datos, que es lo que sigue. Y aquí, bueno, primeramente hay que partir de que el recolectar datos es precisamente hacer un plan donde se detallan donde se detallan los procedimientos que nos van a conducir a reunir información con un propósito específico. Es decir, ustedes desde los objetivos ya pactaron la importancia de acudir a un campo específico de estudio con la intención de recolectar datos. Datos que después van a interpretar datos que les van a servir a ustedes para sacar ciertas conclusiones, para obtener ciertas reflexiones, cierto análisis. Entonces, prácticamente lo que se hace en esta etapa es una medición. Medición. O sea, voy a obtener datos y voy a medir como tal esos datos. Voy a medir las magnitudes. Voy a medir una propiedad de un objeto. Cotidianamente, el término medición, ¿verdad? Significa asignar números. Asignar números, símbolos o valores a las propiedades de los objetos o eventos de acuerdo a ciertas reglas. Entonces, cuando medimos algo, ¿verdad? Está tanto medir tal cual, ¿verdad? Como cuando medimos las horas del día, ¿verdad? Cuando medimos los centímetros de estatura de una persona, que son cosas muy cuantitativas. Pero también cuando hacemos mediciones de otro tipo, ¿no? Más de tipo categóricas. Por ejemplo, les hablaba la semana pasada que a lo mejor yo puedo ver una película y puedo medir qué tanto me gustó, ¿verdad? Y entonces, esa medición del gusto que tengo por una película la puedo clasificar en diferentes valores o en diferentes propiedades que pudieran ser excelente, muy buena, regular, mala o muy mala, ¿no? Entonces, una vez que yo mido el fenómeno, que yo veo la película en este caso, ya puedo establecer una medición sobre qué tanto me gustó, qué tanto fue significativa en este caso para mí. Entonces, para hacer eso, pues ocupo poner ciertas reglas, ¿no? Es decir, ¿cuándo voy a valorarla como muy buena? ¿Cuándo voy a valorarla como muy mala? Etcétera, ¿no? Y para eso, pues ocupo ponerme de acuerdo en cómo le voy a hacer, cómo voy a poder establecer dichas reglas, ¿no? Y bueno, algo que nos sirve o que nos va a ayudar precisamente para la recolección de datos son las técnicas e instrumentos. Hay autores que ponen diferentes técnicas e instrumentos. Yo no quiero que nos compliquemos tanto, porque incluso el texto de Sampieri es muy simple en ese sentido. Lo habla muy similar, ¿no? De manera equitativa, tanto técnicas como instrumentos, ¿no? Ahorita voy a dar un ejemplo de quienes hacen esa separación entre técnicas e instrumentos, pero en general, en la bibliografía se habla muy similar de los dos elementos, ¿no? Se habla como técnicas o como instrumentos. Y precisamente lo que son es una traducción operativa de los conceptos y de las variables teóricas, producto de los objetivos generales y específicos. ¿Qué significa eso? Que, bueno, yo ya tengo en mis objetivos lo que voy a hacer y ahora lo traduzco a un instrumento que me permite llegar a preguntas específicas para acudir a los sujetos y recolectar información sobre ese tema determinado. Entonces, es como si yo tuviera, yo tengo en mi objetivo que voy a analizar, ¿verdad? Voy a analizar el aprendizaje significativo que causa en los estudiantes de licenciatura la materia X, ¿verdad? Entonces, mediante un instrumento, ¿verdad? Yo lo que busco es traducir ese objetivo a un instrumento, traducirlo a preguntas que me lleven precisamente a conocer cuál es el grado de significancia que tiene para un alumno X la materia Y, ¿verdad? Entonces, precisamente el instrumento me permite acceder al campo, me permite acudir y me permite encontrar las respuestas que me va a otorgar el sujeto, el sujeto con el que estoy trabajando. Y bueno, de ahí la importancia de hacer buenos instrumentos, de elegir las técnicas apropiadas, ¿no? Como lo dice el segundo párrafo, la segunda viñeta, si el instrumento es defectuoso o están mal planteadas las preguntas o los criterios para la selección de la información, lo más seguro es que fracase nuestro trabajo, ya que no obtendremos los datos que nos proponemos, ¿no? Si yo lo que intento es que el alumno me exprese qué tan buenos son sus profesores, pero las preguntas van mal planteadas, quizá el resultado para mí sea que son muy malos sus profesores, cuando en general lo que pasó es de que la pregunta fue mal planteada, las respuestas, por ejemplo, cuando le damos opciones de respuestas, no sé si a ustedes les ha pasado, que cuando llenan un instrumento que les da opciones de respuestas, que les da, por ejemplo, la A, la B y la C, y dices, es que ninguna queda. O sea, ahora sí que lo que yo quiero decir, ninguna de las tres es, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pues que está mal planteada, mal planteado el instrumento y que precisamente lo que yo voy a seleccionar ahí no representa efectivamente lo que quiero decir. De ahí la importancia, pues, de que los instrumentos tengan una planificación y tengan una validación. Ahorita vamos a ver ese punto de la validación de los instrumentos. Hay que reconocer que tenemos diferentes tipos de fuentes de información, primarias y secundarias, ¿no? Hay casos en nuestras investigaciones donde las fuentes primarias son sencillas para poder acceder a ellas, ¿no? Es decir, entendemos por fuentes primarias cuando podemos tener contacto directo con los sujetos, ¿no? Cuando no va a haber ningún problema y yo podré entrevistarlos, yo podré hacer el cuestionario, yo podré contactarlos para que me respondan una entrevista, etc. Cuando yo podré ir a hacer una observación a un espacio, etc. Pero también hay fuentes secundarias, ¿no? Es decir, aquella información a la cual yo accedo, pero a través de otra fuente, a través de otro documento. Por ejemplo, hablando de historias clínicas, de expedientes académicos, de estadísticas, datos epidemiológicos, un censo, etc. O sea, por ejemplo, si alguien quiere hacer una tesis o está haciendo un trabajo de investigación sobre, por ejemplo, la herencia educativa que dejó Gregorio Torres Quintero, ¿no? Esa, por ejemplo, ¿qué tipo de fuentes ustedes creen que tenga? Repito, la investigación es sobre la herencia educativa que dejó Gregorio Torres Quintero. ¿Qué tipo de fuentes tendría ahí para poder hacer esta investigación? ¿Primarias o secundarias? Secundarias. ¿Por qué, Andrea? Porque no se tiene contacto directamente con la persona, sino con los antecedentes o la historia que se tiene acerca de él. Exacto, ¿no? O sea, como tal, la persona pues ya murió, ¿verdad? Entonces, pues a menos de que haya un tipo de acercamiento fuera de lo normal, así como de los que hacen espiritistas, cosas así, bueno, pues no, ¿verdad? O sea, no hay manera de acudir con el sujeto como tal. Y tal cual, las fuentes secundarias serían como el mejor elemento, ¿no? Ir a los libros, ir a la parte, por ejemplo, de lo que es los archivos históricos, ir a documentos que están ya escritos, lógicamente. Pero, ojo, también pudiera encontrar fuentes primarias, ¿eh? No nada más serían secundarias, también habría fuentes primarias. ¿Alguien sabe por qué o alguien tiene idea de por qué también pudiera haber fuentes primarias aquí? Lo que dice antes, también son fuentes secundarias, pero también hay fuentes primarias. ¿Como cuáles podrían ser, Adonai? Porque la recolección de datos pudo haber sido mediante cuestionarios o entrevistas que se pudieran aplicar a personas que estuvieran cercanas a la persona, ¿no? Correcto, correcto. Efectivamente, a lo mejor tenemos a alguien que fue su pupilo, ¿verdad? Alguien que es un familiar cercano y al que le dejó, por ejemplo, escritos o al que le dejó cartas o al que lo instruyó muy bien para que él pudiera después seguir como con esa labor, etc. Entonces, ese, si bien no es el sujeto propiamente, sí es un sujeto que tuvo un contacto específicamente con este que es el que estoy estudiando. Entonces, efectivamente, también pudiéramos entenderlo como fuentes primarias también. Entonces, pudiéramos encontrar en este caso de los dos, ¿no? En nuestros trabajos de investigación vamos a privilegiar las fuentes primarias, ¿no? Pero si de plano no hay alternativas, pues alguien pudiera hacer también trabajo con fuentes secundarias, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de trabajos históricos, pues sí, pensamos mucho en las fuentes secundarias, pero como lo dice Donay, pudiera ser que haya personas, que haya gente que tuvo contacto con el sujeto o con el fenómeno y que nos pueda ayudar y que se convierta también en una fuente primaria. Bien. Y bueno, aquí tenemos algunos tipos de instrumentos, ¿verdad? O técnicas, ¿verdad? Distribuidas por los dos enfoques, ¿no? Por el cuantitativo y por el cualitativo. Bien, ustedes, en el cuantitativo tenemos los cuestionarios, escalas, que son también como medición de actitudes. Ahí, donde dice escalas, me estoy refiriendo a esto que les decía hace ratito, ¿no? Cuando yo les digo, a ver, este, valora qué tal está la materia de investigación educativa. Regular, excelente, bien, muy bien, excelente. O sea, es poner en escala del 1 al 5, donde 5 es muy bien y donde 0 es mala, o de donde 1 es muy mala, ¿no? O sea, es la escala como tal. Análisis de contenido, también entra en cuantitativo, observación, pruebas estandarizadas, ¿no? Esta parte de análisis de contenido es como cuando alguien se pone a hacer una revisión documental, pero, por ejemplo, dice, a ver, ¿qué tan presente está el término de calidad? ¿Qué tan presente está el término calidad de la educación en los documentos de la SEP del año 1990, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta persona lo que tiene que hacer es un análisis de contenido e irse a los documentos de la SEP de ese año para buscar cuántas veces aparece y en qué, en qué terminología aparece el concepto de calidad de la educación. Por eso le ponemos análisis de contenido desde la parte cuantitativa, ¿verdad? Porque aquí lo que se busca es qué tan presente se encuentra un suceso, en este caso, en una realidad, ¿verdad? Y vean, la observación aparece, si ustedes se fijan, en las dos. Aparece tanto en la parte cuantitativa como en la parte cualitativa. ¿Alguien se imagina por qué la observación puede aparecer en los dos lados, en lo cualitativo y en lo cuantitativo? ¿Por qué consideran? Mucho tiene que ver con lo que acabo de decir ahorita, análisis de contenido. Se parece mucho a eso, en esta sección de cuantitativa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué observación creen que aparece en los dos lados, en cuantitativa o en cualitativa? Ya somos 17, ya llegaron más. A ver, primero si quieres... Sí, adelante. No será más bien, porque para que se llegue como tal a un objetivo que se tenga, se necesita primero de observar, ya sea, no importa si es cualitativo o cuantitativo, sino que aparte de la observación, para seguir con el propósito que se tenga. Ok, esa es una, porque efectivamente la observación nos sirve para meternos apenas en el campo, es como una parte exploratoria, es como cuando no tengo muy en claro lo que voy a hacer y primero lo que hago es explorar el campo, conocer el campo. Esa es una opción, bien. ¿Hay otra? Primero, si quieren, antes de meterlos todavía más de lleno a la pregunta esa, para ustedes, ¿qué sería la observación como una técnica de investigación? ¿Qué sería la observación? ¿Estás por ahí, Rubén? Voy a empezar a ver si están o no están. Rubén, ¿está por ahí usted? Sí, profe. Para ti, ¿qué es la observación, Rubén? ¿Cómo la definirías desde la parte de la investigación? La observación. Pues, ¿cómo definirla? Pues, es como una herramienta para la recolección de datos. Así la defino. ¿Cómo te imaginas tú yendo a hacer observación? ¿Qué harías en un lugar haciendo observación? Digo, claro, ver, ¿verdad? Pero además de ver, ¿qué harías? Pues, observar el entorno. Observar como las personas, como sus expresiones y se notan cansados, fatigados. Así. Perfecto. Y eso, efectivamente, lo tendrías que documentar, ¿verdad? Es decir, llevar un diario de campo y en ese diario ir documentando lo que estás observando. La observación se define como la capacidad de mirar con detenimiento, ¿verdad? Mirar con detenimiento. Entonces, es decir, una mirada analítica, no una mirada de diario, ¿no? Sino es una mirada, mirar con detenimiento es poner atención en los detalles, como decía Rubén, ¿no? O sea, desde cómo se expresan, desde cómo se relacionan entre ellos, etc. Y, ¿por qué aparece en los dos lados, en lo cuantitativo y en lo cualitativo? Bueno, porque desde lo cuantitativo, yo pudiera observar, por ejemplo, por ejemplo, pudiera observar, a ver, hagan de cuenta que yo estoy tratando de investigar cómo es mi intención, mi objetivo, voy a ponerlo como un objetivo particular o un objetivo secundario, ¿no? Es decir, caracterizar la participación del alumnado en las clases en línea, caracterizarlas, ¿no? Entonces, yo digo, voy a hacer observación cuantitativa primeramente. ¿Qué haría ahí? Bueno, yo me pondría con mi libreta y me pondría a contar cuántas veces Rubén habló en la clase, cuántas veces Adonai habló en la clase, cuántas veces Vanessa, cuántas veces Andrea, etc. O sea, simplemente estoy contando, ¿verdad? Las participaciones que genera cada uno. Y en lo cualitativo, ¿verdad? Ahí no importa tanto cuántas veces participan, importa más lo que Rubén dijo, ¿no? A ver, ¿y con qué actitud participan? Participan de una manera muy propositiva, realmente aportan a la clase, se les nota una actitud de motivación, o sea, ahí ya me voy más a esta parte de tratar de entender la esencia de su participación. Por eso, reitero, es de que puede aparecer la observación en los dos lados, ¿verdad? ¿No? Si quedó clara esa parte que acabo de explicar ahorita. Bien, Vanessa, gracias. Luego aparecen otras, por ejemplo, grupos de enfoque, entrevistas, biografías e historias de vida. A ver, Paulina, ¿estás por ahí? Sí. Paulina, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Qué es eso de grupos de enfoque? O le llamamos también grupos focales. ¿Qué te suena a eso de grupos de enfoque? O grupos focales. Pues como lo que se va a... Ay, no sé. ¿Cómo determinar lo que se va a analizar? ¿A través de qué? ¿O cuál sería la acción? ¿Cómo te ves tú haciendo un grupo de enfoque? ¿Qué implicaría hacer un grupo de enfoque? No sé, me suena como, por ejemplo, si es analizar como alumnos de bachillerato, determinar el grado o un solo salón. Maestro, yo quiero apoyar. Va por ahí. Ahorita vamos a especificarlo más. Sí, adelante, Donay. ¿No se refiere más a agrupar a ciertos participantes dependiendo de las características que queremos buscar en ellos? Bien, y ya que los agrupas, ¿qué haces con ellos? Es como una plática, ¿no, profe? Es donde dan las perspectivas del tema que se tienen en común. Bien, ¿alguien más? Yo, maestro. A ver, estaba por ahí, permítanme, ya no sé quién, Azucena, y estaba también Liz. Yo, maestro. Liz, primero. Ah, para mí es como un espacio donde los participantes opinan o, bueno, son sesiones donde dan sus puntos de vista de algo que están realizando. Es correcto. Bien, Azucena, ibas a decir algo más. Muy bien, Liz, gracias. Sí, maestro. Se habla de un tema determinado donde el moderador va haciendo preguntas y los integrantes, pues, van respondiendo de acuerdo a lo que conocen y saben. Perfecto. Bien, en otras palabras, de hecho, viene abajito, ¿no? Dice entrevistas y luego dice grupos de enfoque. En otras palabras, estamos hablando de una entrevista grupal, ¿verdad? Una entrevista grupal. Vamos a integrar a los participantes que tienen características similares, decía Paulina, que son, por ejemplo, estudiantes de un bachillerato, ¿verdad? Y ya que estén todos juntos, un moderador, como lo dice Azucena, pone un tema en común, ¿verdad? Y decía Liz, vamos coordinando la participación, vamos buscando que todos vayan sumándole al tema, ¿verdad? Y es, como decíamos, una entrevista grupal, ¿no? Las preguntas no se hacen en lo individual, sino que se suelta la pregunta y cada quien va dando respuestas o va sumándole lo que dijo otro de los compañeros, ¿no? Y por lo general, estas también se pueden, pues, grabar, ¿verdad? Para después, como investigador, retomar toda la información que ahí se fueron desarrollando, ¿no? Y, bueno, las más clásicas, pues, son las entrevistas y los cuestionarios. Ojo, aquí hay una cuestión interesante, ¿no? Aquí aparece como cuestionario en la parte cuantitativa y aquí como cualitativa aparece como entrevista. Bueno, era un poco lo que les decía de lo que hacen unos de diferencia entre técnicas e instrumentos, ¿no? Hay quienes dicen, es que la técnica, la técnica es la entrevista y el instrumento es un cuestionario. O sea, la entrevista es un diálogo entre dos personas, ¿verdad? Dos o más personas. Entonces, y para ello, pues, se ocupa una serie de preguntas. O sea, se ocupa un cuestionario. El instrumento que se va a utilizar en la entrevista es un cuestionario, ¿verdad? Acá se le pone como cuestionarios porque, por ejemplo, en la parte cuantitativa se usa mucho que los cuestionarios no ocupan realizarse de manera viva. O sea, no se ocupan hacer en vivo como tal. Es cuando alguien manda un tipo de cuestionario, una serie de preguntas y alguien la responde de manera independiente, ¿no? La responde en su momento, a la hora que él tiene tiempo. Y casi siempre, pues, en este caso por ser cuantitativo, en este caso son cuestionarios con preguntas cerradas. Es decir, donde la persona solamente tiene que elegir una de las opciones de respuesta. La A, la B, la C o la D, ¿verdad? O la A, la B, la C. Simplemente, ¿no? No tiene que dar ahí grandes explicaciones. Acá sí, en las entrevistas son más un enfoque cualitativo. Y ahí sí son preguntas prácticamente, pues, abiertas para que el estudiante o la persona que va, en este caso, a participar, pues, pueda señalar todo lo que considere adecuado, ¿no? En todos ellos, lo que el moderador hace, pues, es estar tratando de centrar siempre la discusión en el tono de lo que es el tema, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen entrevistas, suelen durar a veces mucho, ¿no? O sea, porque puede ser que la persona que yo entreviste se extienda demasiado, se vaya por otros temas. Entonces, el moderador, el que hace la entrevista, tiene que tratar de centrar a la persona en el tema que se está tratando realmente, ¿no? Entonces, ustedes tienen que revisar los tipos de instrumentos y decidir cuál de esos van a poder utilizar. Otra vez, vuelvo a traer aquí en el tema la cuestión de lo que se vive en el contexto actual, ¿verdad? La pandemia nos va a obligar a irnos por instrumentos, por técnicas que sean posibles, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor alguno de ustedes había pensado, cuando empezó a hacer su tesis, en observación. Pero, bueno, hoy sería complicado hacer observaciones, aunque, bueno, por ejemplo, hay clases virtuales, que a alguien le pudieran dar oportunidad de entrar a una clase virtual para observarla. Eso pudiera ser, eso es observación, ¿verdad? No es observación en física, pero sí es una observación, pues, a través de la cuestión de la virtualidad. Entonces, bueno, habría que pensar muy bien en cuáles de estas pudiéramos tener opción. Las entrevistas se pueden hacer por la parte virtual, los grupos de enfoque se pueden hacer en Zoom sin ningún problema o en Meet, o sea, eso se puede hacer también. El cuestionario se puede mandar por correo electrónico, nomás que hay que estar al pendiente de que te respondan, etc. O sea, entonces, todo eso es posible de desarrollarse, ¿no? Habrá que valorarlo en función de lo que son nuestros sujetos. Viene ahora la parte del escenario y los sujetos, la población y la muestra. Recuerden que estamos hablando desde los dos enfoques, ¿no? Les estoy hablando desde el enfoque tanto cuantitativo como cualitativo, porque ustedes tienen que elegir en alguno de los dos, entonces yo les hablo de manera abierta de ambos, de ambas opciones. ¿Qué entendemos, pues, por la población? Pues la población es todo el conjunto de casos o grupo de unidades, todos los sujetos, ¿verdad?, que tienen, como decían ustedes, una característica en común. Estudiantes de bachillerato, estudiantes de licenciatura, ¿verdad? O sea, ese grupo que tiene una característica en común. Es decir, que todos son estudiantes, que todos son estudiantes de la Universidad de Colima, que todos son estudiantes del grupo C, que todos son estudiantes del grupo A, o que todos son estudiantes de licenciatura. O sea, una característica en común, ¿verdad? Esa es la población. Y bueno, si alguien planteara, por ejemplo, una investigación donde lo que hiciera es entrevistar o hacer un cuestionario para toda la población, pues entonces lo que hace es prácticamente un censo. O sea, cuando hace una medición por completo de todos los elementos que son parte de la población, entonces lo que hace es un censo, ¿verdad? Es decir, si son 100 estudiantes y yo le aplico el cuestionario a los 100 estudiantes, pues entonces lo que estoy haciendo es un censo. ¿Y está bien? Sí, claro que está bien. De hecho, pues sería la opción más confiable, ¿no? Porque no habría quien se nos escapara de los 100, ¿verdad? O sea, le estaría aplicando el cuestionario a los 100, a las 100 personas de 100 posibles. Entonces sería como todavía, sería como el ideal propiamente, ¿no? Pero, pues en muchos de los casos, esta parte de hacer un censo resulta muy complicado, ¿no? Entonces la muestra aparece como ese subgrupo de la población, un subconjunto de los elementos que pertenecen a ese conjunto general que llamamos población. Y lo que se pretende es de que ese subconjunto sea un reflejo fiel de lo que es toda la población, ¿verdad? Es decir, entonces si de los 100 estudiantes, mi muestra fue de 70, lo que yo espero es haber seleccionado bien a esos 70 para que lo que me digan esos 70 pueda ser un reflejo fiel de lo que hubieran dicho los 100, que son la población total, ¿verdad? Y que a lo mejor yo, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de no tener acceso a todos esos 100, no pude hacer, ¿no? Entonces la muestra parece como una herramienta muy apropiada para poder establecer un reflejo fiel del conjunto de la población. Actualmente estamos siendo testigos mundialmente de pruebas que se están haciendo a las vacunas contra el coronavirus, ¿no? Ustedes han escuchado en las noticias, seguro al respecto, ¿no? Y ustedes han visto cómo están haciendo pruebas, ¿no? Y las pruebas arrojan información y te dicen, ¿no? Pues que la vacuna de AstraZeneca tiene 94 o 95% de efectividad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a la muestra a la que se le ha aplicado esa vacuna ha mostrado esos resultados. Entonces lo que ellos tratan de demostrar es de que lo que sale con esa muestra que se aplicó ya a la vacuna de carácter experimental sea un reflejo para toda la población, ¿verdad? Una vez que tengan determinado el porcentaje y que ya se vea que es apropiado, pues entonces sí se puede aplicar en general, ¿verdad? A toda la población. Pero antes se hace, digamos, lo que es esta prueba con una pequeña o con una muestra que se espera que sea un reflejo fiel del conjunto, ¿no? Aún así, ahorita lo acabo de decir, 95%. Quiere decir que hay un 5% de margen de error, ¿verdad? Es decir, cuando trabajamos con muestras, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, siempre, siempre va a haber un margen de error, ¿verdad? Siempre habrá un margen de error. Porque, ¿qué pasa si yo soy de los de la población, ¿verdad? Soy de los de la población que también junto con ese 5% que no le funcionó la vacuna, también, o sea, me pasa a mí de que no funciona. O sea, ¿hay un margen de error? Sí, ¿verdad? O sea, ahí está la clave estadística de que efectivamente como no se hizo como tipo censo, sino que se hizo una muestra, puede existir la posibilidad que una vez aplicado al grupo masivo, pues tú seas de ese 5% que no reacciona bien, en este caso, a la vacuna, ¿no? O sea, eso es algo que estadísticamente es posible. Claro, lo que se busca es que el margen sea cada vez menor, ¿verdad? Que no sean 5%, que sean 2%, que sea menos. Menos el porcentaje, ¿no? Y bueno, para que sea menos el porcentaje, una de las alternativas siempre será que la muestra sea mayor. O sea, mientras la muestra es mayor, es menos lo que se puede reflejar el error, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, de hecho creo que viene un poquito más adelante, ¿no? Pero ahorita que estaba hablando de los 100 estudiantes y que la muestra es 70. Si yo la muestra, en lugar de 70, la crezco a 90, pues entonces doy un menor margen al error, ¿verdad? Porque prácticamente me quedan 10 que no les hice el cuestionario, pero hice 90 de 100. O sea, es un número muy alto, ¿verdad? En este caso de mi muestra, que cuando yo tenía 70, nada más de 100. El margen de error, en ese caso, es mayor como tal. Y aparece otro término que se llama unidad de estudio, ¿verdad? Que tiene que ver propiamente con la población. Se le llama también unidad de análisis, se le llama también unidad de observación. La unidad de análisis o de observación son precisamente los sujetos u objetos de estudio de la población. En esta sección, entonces, lo que yo tengo que especificar es quién es el objeto de la medición en la investigación. Si son personas, si son un grupo de humanos, si son poblaciones completas, si son unidades geográficas, si son eventos, etcétera. Entonces, ahorita que volvemos al ejemplo que decíamos 100 estudiantes. Ah, muy bien. Yo voy a decir, la unidad de estudio son, los sujetos son estudiantes. Pero aquí, en esta sección, tengo que especificar, como dice aquí, quién es ese sujeto. Ah, son estudiantes que tienen tales edades, ¿verdad? O sea, que tienen tales características de edad, que pertenecen a un grupo de alumnos de nivel bachillerato, ¿verdad? Que van en tal semestre. O sea, ahí es especificar de manera muy puntual quiénes son esos sujetos, quiénes son esas unidades de estudio. ¿Por qué? Porque entonces, cuando alguien vaya a revisar nuestra investigación, se va a dar cuenta que lo que dijeron estas personas solamente aplica para este tipo de personas. Es decir, si yo mi estudio lo hice con estudiantes de bachillerato y si alguien después viene y lee mi investigación y dice, a ver, y aplicará para los de licenciatura, yo le voy a decir, no, porque mi unidad de estudio fueron estudiantes de bachillerato. Entonces, a la hora de leer la unidad de estudio, yo tengo que dejar en claro quiénes son esos estudiantes, ¿no? No me refiero a los nombres, o sea, me refiero a las características que tienen, a las características en común que tienen. De seguro esto, ustedes a lo mejor ya lo tocaron en la parte del planteamiento del problema, a lo mejor ya por ahí hicieron algunos comentarios al respecto de qué tipo de alumno era, ¿no? Algunos no, porque algunos dijeron, vamos a dejarlo un poco abierto porque todavía no sabemos bien cómo van a estar las condiciones más adelante, si podemos acceder a ellos, etcétera. Bueno, pues ya es tiempo de que ahora sí definamos quiénes son los sujetos que componen mi unidad de estudio. y lo hagamos con todas las de la ley, o sea, así de plano muy exageradamente decir quiénes son, ¿verdad? ¿Qué características tienen? ¿Algún comentario hasta aquí? No, ningún. Entonces ya llevamos la parte de lo que es la población y la muestra, ya llevamos también la cuestión de la unidad de estudio en este caso, y bueno, estos son elementos que tenemos que irlos afinando ya definitivamente en este apartado metodológico, ¿no? Ya no es, ya no lo podemos dejar para después, ya no tenemos que esperar más, simplemente ya tenemos que definir, ah, muy bien, vamos a delimitar todo esto a estudiantes de este tipo, a profesores de este tipo, con esas características, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo, dice, estudiantes de la institución en pedagogía de la Universidad de Colima, ¿no? Entonces, a ver, vamos viendo, ahí tenemos la población que está marcada con un cuadro azul, luego tenemos la muestra que está marcada con un círculo color naranja y la unidad de estudio que señala a un sujeto con una flecha en color verde. Alguien que, por favor, nos pueda ayudar a entender por qué aparece así la distribución de la población de la muestra y de la unidad de estudio. ¿Profe? Sí, adelante. Puede ser la población pues en general que es el cuadro, la muestra es de lo que se va a hablar, que es lo que encerró y la unidad de estudio está especificando el estudiante, o no es lo que yo texto. Ok, bien, bien, pero hay más, donde no hay, perfecto. A ver, creo que lo interpreto yo así, el círculo está tomando todos los estos, lo que son los sujetos de cada año, pero, bueno, no sé, creo que les estoy rebuscando demasiado, pero está tomando grandes cantidades, por ejemplo, de primero se toma son tres de seis, o sea, es la mitad, en terceros se toman cuatro y se deja uno, de quinto se toma los tres de cuatro y en séptimo se toma uno de tres, entonces quiere decir que toma mayor cantidad de cada grado. Ok, buen punto, Adonai, buen punto, este, sí, ahí lo que tú estás diciendo tiene que ver con el tipo de muestra, ¿no? Sí, o sea, estadísticamente, estadísticamente, este, así como yo lo hice o la cantidad de círculos que señalé, no es correcto, no es correcto estadísticamente, tú lo has dicho, ¿por qué? Porque efectivamente, aquí lo que quise representar es de que en primer semestre tenemos, hagan de cuenta que son diez alumnos, ¿no? Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta alumnos entran a primero, luego en tercero se van bajando la cantidad de alumnos, tenemos diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, en quinto tenemos solamente cuarenta y en séptimo tenemos solamente treinta, no es el caso, pues, pero es un ejemplo, entonces, ¿por qué? Porque es normal que vayan desertando, que se vayan, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, como lo dice Donay, el círculo de la muestra trata de agarrar alumnos de todos los grupos para que efectivamente la muestra sea representativa, ¿qué pasaría si yo agarro nada más puros de séptimo y de quinto? Pues entonces, eso que yo voy a hacer no reflejaría lo que quieren decir los de tercero ni los de primero, tengo que agarrar de todos, ¿verdad? Pero lo que dice Donay es muy cierto, tendría que agarrar más de donde hay más y menos de donde hay menos. Aquí sí se cumple, aquí también, aquí no, ¿verdad? Porque estoy agarrando más de tercero cuando realmente hay más de primero. Efectivamente, ese punto sí estaría interesante modificar. Esto tiene que ver con el tipo de muestra, ¿no? Ahorita, lo que Donay dice es un tipo de muestra que se le llama estadística, una muestra representativa, ¿verdad? Una muestra representativa. Yo no lo pensé así cuando lo hice con el ejemplo, simplemente quise hacerles ver que efectivamente de la población total tomaba a una pequeña sección incluyendo elementos de cada uno de los grupos, ¿verdad? Porque reitero, sería un error solamente tomar de un solo grupo, a menos de que mis objetivos sí fueran por ahí, ¿verdad? Porque si mi objetivo es ver, por ejemplo, qué tanto los alumnos de séptimo semestre se preparan para su egreso, pues entonces desde mi objetivo estoy planteando una investigación cuya población no es toda la facultad, sino que la población ya son nada más los alumnos de séptimo y a partir de ahí genero mi muestra, ¿no? Si queda clara esa parte. ¿Si era como te referías a Donay? Sí, solo que si lo, no me imaginé que fuera así, nada más era como la opinión que veía. Sí, pero te digo, sí tienes razón en el sentido de que estadísticamente, ¿verdad? aplicaría tener más alumnos de primero, luego un poco menos de tercero, menos de quinto y menos de séptimo en la muestra. Alguien lo que pudiera hacer es como echar en una tómbola, ¿no? Hay unos tipos de muestra que son tómbolas, ¿no? Y donde tú pones a todos los, si estos fueron, si fueran individuales, pones a todos en la tómbola, ¿verdad? Y vas sacando, no sé si la muestra te dio que de 50 tienes que sacar 20, sacas 20 y los 20 que te salgan a esos les haces el cuestionario o el instrumento, ¿no? Pero nadie te asegura que esos 20 sean de todos los grupos, o sea, ahí corres el riesgo de que esos 20 se carguen hacia un lado, que sean 20 principalmente de quinto y de séptimo cuando tenemos menor población estudiantil ahí. Entonces, ahí, reitero, va a ser muy importante que cuando saquemos la muestra, pues lo hagamos siguiendo como tal la estrategia que nos marca la metodología de la investigación. Ahorita les voy a poner aquí las opciones de tipos de muestra. Bien, aquí están. Si hablamos desde la parte cuantitativa, los tipos de muestras son probabilísticas y no probabilísticas, ¿no? Acá era un poco lo que les decía de cuando hacemos unas muestras donde todos los sujetos tienen la posibilidad de participar. Es decir, si yo vuelvo al ejemplo anterior, yo soy un alumno de séptimo, ¿verdad? Y entonces, yo soy este alumno que está aquí en séptimo. Entonces, se hace la tómbola y todos pueden salir sorteados, ¿verdad? O sea, ahora sí que es cuestión del azar si sales o no, pero todos pueden salir sorteados. Sin embargo, en la no probabilística o dirigida, no todos pueden salir sorteados. Ahí no es sorteo. Ahí tú determinas, ahí tú determinas cuáles son los que sí podrían salir seleccionados y cuáles no. Por ejemplo, vamos a suponer que yo hago un estudio donde estoy hablando de alumnos que han participado en alguna actividad de tipo de movilidad estudiantil, ¿verdad? Entonces, pues lógicamente mi muestra se va a cortar mucho, ¿no? O sea, se va a cortar mucho porque entonces no puedo elegir a quien sea. Tengo que elegir a aquel alumno que ya pasó por una movilidad estudiantil, ¿verdad? O que tiene pensado ir a una movilidad estudiantil, o sea, entonces ya voy dándole yo un cierto margen donde no todos tienen la oportunidad de ser partícipe en esta muestra. Por eso se llama no probabilística o dirigida. Como no es probabilística, dice acá, no se pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población. O sea, así como yo lo hice ahorita en el ejemplo anterior, es no probabilística. Si yo hubiera seguido lo que decía Donay y hubiera por ejemplo elegido a mayor cantidad de alumnos mayor cantidad también para la muestra, eso hubiera sido una muestra ya de tipo en este caso sí probabilística, sí hubiera sido probabilística, ¿no? Porque ahí sí hubiéramos puesto un procedimiento mucho más estratificado, un procedimiento donde yo hago primero tengo que obtener la cantidad de gente que tienen que entrar a la muestra y después que ya precise el tamaño hacer ese sorteo para que todos tengan la posibilidad de participar en el instrumento, ¿no? Entonces, ahí están las dos opciones desde la parte cuantitativa que son probabilística y no probabilística, ¿verdad? Y en la parte cualitativa, en la parte cualitativa en el muestreo en la investigación cualitativa pues la muestra digamos tiene muchas variantes, ¿no? La muestra acá se puede decir que no tiene una rigidez como en el caso de lo cuantitativo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá aparecen estos tipos, vean, de voluntarios, es decir, yo les digo a los alumnos, a estos 100 alumnos, les digo, a ver, ¿quién quiere participar en este cuestionario? ¿Quién me hace favor de contestármelo? ¿Me pueden contestar 10 de 100? O sea, pero como yo la elegí de voluntarios, pues me quedo con esos 10, ¿verdad? De expertos, fíjense, de expertos, es decir, yo defino quién sí va a contestar el cuestionario porque sé que esa persona sí es experta en el tema, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos que utilizan este tipo de muestra, por ejemplo, cuando hablan de políticas educativas a nivel estatal. Entonces, alguien lo que hace es que para conocer las políticas educativas van y entrevistan a los expertos, entrevistan al secretario de educación, entrevistan al rector de la universidad, entrevistan al responsable de la planeación en el estado, o sea, entrevistan a puros expertos del área, ¿verdad? Por eso se llama de expertos. De casos tipo, es decir, casos que tienen una cierta característica, ¿verdad? Que cumplen con una característica y por lo tanto van a entrar aquí por cuotas, ¿verdad? Donde también ahí por lo general es de que yo digo, voy a entrevistar primero a cinco, si ya vi que con esos cinco es suficiente, pues ahí le dejo y si no sigo adelante, ¿verdad? Y que son propiamente de lo que es la investigación cualitativa. ¿A qué me refiero con esto? Que no tenemos la intención de generalizar la información. O sea, si yo utilizo una muestra de tipo cualitativa, mi intención no es hacer generalizaciones, ¿verdad? Porque si yo les digo que de cien personas me contestaron cien, me contestaron diez, de cien me contestaron diez, pues yo no puedo con eso de lo que me dijeron esos diez decir, ah, entonces los cien piensan esto. Pues no. O sea, ¿por qué? ¿Por qué voy yo a generalizar si mi muestra no fue probabilística? Por eso lo dice acá, no busca generalizar resultados, sino que va a dar resultados sobre lo que dijeron esos diez. ¿Verdad? Lo cual puede ser distinto a lo que digan los otros noventa que no entrevisten. Aquí también entran algunas otras opciones que vienen por acá. Hay una que se llama, por ejemplo, bola de nieve. Esa es muy usada también en la parte cualitativa, la bola de nieve. Recuerdo un trabajo de investigación que hicieron unas egresadas donde lo que hicieron fue acudir con los egresados que trabajaban en el ámbito ya de los recursos humanos. Recuerden ustedes que el área de recursos humanos está cada vez creciendo más para los pedagogos, pero todavía no hay como un grupo tan fuerte que trabaje ahí. Entonces, ellos encontraron a una persona, a un egresado de pedagogía que trabajaba en recursos humanos. Le hicieron la entrevista y parte de la entrevista fue preguntarle, oye, ¿tú conoces a otro compañero tuyo que también trabaja en recursos humanos? Y él dijo, ah, sí, te conozco otros dos y ya le di otros dos datos y ahora fueron con esos otros dos. Esos dos también les preguntaron, a ver, ¿no conoces otro más? No, pues que sí, conozco otro más. Ah, muy bien, entonces también va creciendo, por eso se llama bola de nieve. Uno me lleva a otro, ¿verdad? Me va desencadenando otro posible sujeto para poder entrevistarlo hasta que ya de plano se pierde y ya no tenemos más opción de seguir haciendo en este caso las entrevistas. ¿Algún comentario? ¿Alguna participación hasta aquí? Déjame hacer una pausa, ¿eh? Momento. Vengo rápido. Pues... ¿Por qué? Vamos a visitar ¿No se han ido? Aquí seguimos. Muy bien. ¿Sabes qué? ¿Algo pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué no los veo? Ok, ya los vi. Bueno, viene el primer Mesa Tip del día. ¿Sigo? ¿Por qué no los veo? Participantes. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo verlos? ¿Quién sabe qué está? Acá está. Ya. Con razón. Bueno, viene el primer Mesa Tip del día. Dice, si necesitas obtener el tamaño de la muestra, de acuerdo al enfoque cuantitativo, puedes usar una calculadora virtual disponible en, y ahí viene la página. Ok, voy a modificar un poco el Mesa Tip, porque hay quien hace investigación de carácter cualitativo, pero su muestra la elige de una manera cuantitativa. Es decir, siguiendo las normas de lo que nos dicen las calculadoras del tamaño de muestras. Vamos a entrar en la calculadora para explicarles brevemente cómo aparece. Este SurveyMonkey, esta página, SurveyMonkey, antes de que existiera Google Forms, era lo máximo, ¿no? Porque, porque te hacía, te permitía aplicar cuestionarios por correo electrónico y, este, te daba ya todo bien organizado, te daba esquemas, te daba gráficas, etcétera, ¿no? Debe ser importante, debe seguir siendo muy usado, un poco menos quizá, pero, este, ahí está también la opción. Y algo que tiene gratuito, digo, porque lo malo es de que SurveyMonkey sí cuesta, este, a diferencia de Google Forms, es de que nos da la opción de calcular el tamaño de la muestra. Aquí nos aparece, ¿no? La calculadora, ahí nos dice, ponme la cantidad de la población. Entonces, vamos a suponer que seguimos con la idea de la Facultad de Pedagogía, de la Licenciatura en Pedagogía, que tiene aproximadamente 368 estudiantes. Entonces, yo le pido que me diga cuánto va a ser la muestra de los, de la población, que son 368, con un nivel de confianza del 95%, y con un margen de error de 5%, y entonces nos dice, ¿verdad?, que el número de mi muestra debe ser de 189 estudiantes. De los 368 que son en la facultad, con que el cuestionario me lo conteste en 189, estoy cumpliendo con el 95% de la confianza, ¿verdad? La regla de la calculadora de la muestra es muy simple. Mientras el tamaño de la población sea mayor, la muestra va a ser menor. Si fueran mil alumnos en la facultad, le tendríamos que hacer el instrumento a 278. Pero, por ejemplo, si es nuestro grupo, que somos 24, me parece, la muestra dice que hay que hacerse la 23 de 24. O sea, pues prácticamente estamos hablando de que hay que hacer un censo. ¿Verdad? Mientras menor sea el tamaño de la población, el tamaño de la muestra es mayor. Mientras mayor sea la población, vuelvo a repetir el de mil, me sale 278. ¿Verdad? Es decir, aquí estoy dejando a muchos fuera. ¿Verdad? Fíjense ustedes, de mil, solamente 278 son los que serían parte de la muestra. Entonces, ahí está el MESATIP, porque reitero, puede ser que algunos de ustedes, si bien haga una investigación de carácter cualitativa, su tipo de muestra pueda ser cuantitativa. Bien. Hasta ahorita un comentario más. ¿Naslet, estás por ahí? Sí, aquí ando, profe. Todo bien. En tu caso, por ejemplo, ¿qué tipo de muestra consideras que pudieras utilizar? ¿Del enfoque cuantitativo o del enfoque cualitativo? Pues, bueno, es que no sabré decir, bueno, es que no sabemos bien si vamos a poder o no, no sabré decirle bien. Pero pues, yo creo que maestra es cualitativo. Ajá, ¿por qué? Liz. Bueno, hay una parte donde dice que se le puede aplicar a los expertos, y nuestra tesis se enfoca en la perspectiva que tienen los docentes en el programa de filosofía para niños y niñas. Ok. Podrías ir directamente solamente con aquellos que aplican, lógicamente, el programa. Ajá. Pudieras ir con aquellos, por ejemplo, que tienen, si los consideras expertos, es porque a lo mejor tienen ya una cierta experiencia en el mismo, es decir, que no son novatos, sino que ya tienen, por ejemplo, a lo mejor, tres años aplicándolo, etcétera. Eso lo puedes definir tú ahí también, ¿verdad? Para poner como esas cuotas, es decir, ah, pues, este, todo aquel profesor que utilice el programa, pero que lo haya hecho al menos por los últimos tres años seguidos, son los que entran en la opción de ser elegibles para la muestra. Entonces, hay que, así como lo hemos dicho, señalarlo en el documento, ¿no? Recuerden que cuando decimos la parte de unidad de estudio, nos tiene que quedar bien en claro quiénes sí son los sujetos, porque también alguien puede leerlo al revés. Quiénes no entran en nuestra muestra, ¿no? O sea, quiénes sí entran, y por lo tanto eso me da claridad para saber quiénes no. ¿Verdad? Es decir, ah, yo no entro en la muestra, ah, porque yo no soy profesor que aplica ese programa, o porque yo apenas lo apliqué este año y tengo que ser experto y no soy de ese grupo, etcétera. O sea, cuando yo defino con claridad la unidad de estudio, eso me da noción de quiénes sí son y quiénes no son elegibles en mi trabajo. ¿Verdad? Bien. Seguimos entonces. Entonces, y decíamos, para evitar errores en nuestros instrumentos, tenemos que también buscar que haya una validez en nuestros estudios. Y cuando hablamos de validez, nos referimos a que correspondan a la verdad. Que lo que nos arrojen los instrumentos sea veraz, sea válido, ¿verdad? Independientemente del tema y de los objetivos, el estudio tiene que ser válido. Tiene que haber una calidad de los datos que estoy obteniendo, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, tengo que trabajar en esta parte de la validez para que el instrumento nos pueda arrojar esa veracidad que estoy buscando. ¿Cuáles son los errores que cotidianamente afectan a la validez? Bueno, pues aparece el error aleatorio, que era un poco lo que les decía hace rato cuando hablábamos de la selección de la muestra, ¿no? Se conoce como esa falta de precisión y es producto del azar. Es como cuando, no sé, vamos a suponer, voy a regresarme tantito, solo para hablar de ese error. Vamos a suponer que yo quiero, que yo les estoy preguntando a los estudiantes de la Facultad de Pedagogía si sus profesores son buenos o malos, ¿verdad? Y entonces, mi muestra es esta. Esta que está aquí en el circulito. La muestra tiene alumnos de todos los grados, ¿verdad? Y es una muestra relativamente grande. O sea, estoy dejando fuera solamente, en este caso, a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y todos los demás están dentro de la muestra. Pero, pudiera darse el caso, ¿verdad? Que acá fuera de la muestra, los que no voy a entrevistar son los que tienen precisamente la postura más negativa sobre sus profesores. Entonces, a mí el resultado me sale muy positivo. Estos que entrevisté dicen que son muy buenos los maestros. Pero, dejé fuera algunos que por cuestión del azar, o sea, yo no sabía. O sea, no es que yo sepa. Si ya supiera, pues entonces, ni hago el estudio, ¿no? Pero, por cuestión del azar, se quedaron fuera varios que tienen una postura, en este caso, negativa. Entonces, como lo decimos aquí, es un error. A veces, ese es un error inevitable. La única forma de evitar ese error, como lo dice aquí Hernández Sampieri, es que, pues entonces, ampliemos el tamaño de la muestra, ¿verdad? Y con eso aumentamos la precisión. Decía yo, si en lugar de 70 de 100, entrevistamos a 90 de 100, pues la precisión es mayor y la opción del error aleatorio es menor, ¿verdad? Aún así existe. O sea, aún entrevistando a 90 de 100, el error se puede dar. Vuelvo a lo mismo. A lo mejor de esos 10, hay 10 que tienen posturas muy negativas y, bueno, no los entrevisté, etcétera, ¿verdad? Luego también aparece el error sistemático. Son los sesgos en la selección y medición. Puede también ser la generalización de los resultados de un estudio más allá de los límites de la población considerada en el estudio. El error sistemático prácticamente tiene que ver cuando yo empiezo a hacer ya generalizaciones. Cuando yo como investigador empiezo a dar resultados y entonces los resultados los aplico a gente que no entra dentro de mi estudio. Es decir, yo entrevisté a puros estudiantes de la facultad de pedagogía y de repente a la hora de dar conclusiones empiezo a decir que los estudiantes de licenciatura dicen, cuando yo nada más entrevisté, a los de pedagogía. Tengo que decir que los estudiantes de la licenciatura de pedagogía de la generación 2020, 2024, me dijeron eso. No otros, ¿verdad? Estoy, o sea, no puedo caer en generalizar con otro tipo de estudiantes que no son los que estén respondiendo lo que fue mi estudio. Es un error sistemático que tenemos que también considerar, sobre todo a la hora de dar resultados como tal. También, algo que puede afectar la confiabilidad de los instrumentos es de que los hagamos de manera improvisada. Ya se me acabó el tiempo, no he hecho mi cuestionario, pues ya mándale estas preguntas, ahí aplícaselas, haz lo que puedas ya, ¿verdad? Improvisación, ¿verdad? Preguntas mal planteadas, cuestionarios que nadie revisó y que yo estoy aplicando y que sabe Dios que me van a arrojar. Falta de empatía, sobre todo cuando hacemos observación, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo llego a un lugar para hacer observación, llevo mi diario de campo para ir anotando lo que voy a observar ahí, pero de repente no les aviso o no aviso los alumnos a los que voy a observar, no saben qué estoy haciendo ahí, me ven como alguien que dicen, pues él qué va a hacer, viene a fiscalizar, viene a anotar mi conducta o de qué se trata esto y qué es lo que pasa, no hay empatía entre el que observa y los observados. Y entonces muchas veces pasa que los observados actúan de manera antinatural y tú lo que observas son cosas que no son realmente las que van a, las que aplican normalmente, ¿no? Sino que son situaciones totalmente distintas a las que normalmente acontecen, ¿no? También pudiera pasar al revés, ¿no? O sea, cuando yo, cuando el alumno se sabe observado o cuando el profesor se sabe observado y prepara de manera especial algo, porque dice, ah, mañana vienen a observarme, ¿no? Entonces, mañana sí voy a preparar mi clase, mañana sí voy a preparar mi material, etc. ¿Cómo le hago ahí? Bueno, vuelvo a lo anterior, este, ¿dónde estaba? Para aumentar la precisión, ¿verdad? Trato de que, entonces, aumentar el tamaño de la muestra. No voy a ir a observar una sola vez, porque si voy y observo al maestro una sola vez, puede ser que esa vez sí se preparó muy bien, ¿no? Voy tres, cinco veces, o sea, hago una observación continua, ¿verdad? O constante, no es de que vaya a diario, voy un día, voy a la siguiente semana, regreso en tres días, o sea, voy constantemente, para que pueda ver efectivamente con detenimiento lo que es la realidad y no lo que se esté simulando. Condiciones en las que se aplica. ¿Esto qué puede ser? Bueno, por ejemplo, hay cuestionarios que se aplican por teléfono, ¿verdad? Ustedes a lo mejor han sido testigos de encuestas que les hacen por teléfono, que les hablan y les dicen, oiga, ¿le puedo aplicar un cuestionario para saber sus motivaciones en torno a la cuestión política del próximo gobernador de Colima? Y te empiezan a preguntar cosas, ¿no? Entonces, de repente las condiciones no son las adecuadas. A lo mejor yo estoy haciendo ejercicio y contesté, y, ay, ¿sabes qué? Ahorita no tengo tiempo, o sea, o te estoy contestando, pero te contesto a lo rápido, no te contesto con la veracidad porque estoy ocupado en otra cosa, porque traigo un problema en ese rato que quiero solucionar, o sea, condiciones, ¿no? O cuando, por ejemplo, te dicen, ah, sí te voy a permitir que apliques el instrumento, pero te doy los últimos 10 minutos de mi clase, que es a las 8.40, o sea, te dan las últimas horas ya para que apliques el instrumento, el alumno ya se quiere ir, el alumno ya quiere dejar su clase, ya quiere irse a descansar, y llegas tú, ¿me pueden constar esa encuesta? No, pues ya nadie quiere, o sea, ya las condiciones son totalmente adversas, ¿no? Entonces lo que van a contestar son cosas que van en contra de la confiabilidad de los instrumentos. Aspectos mecánicos, falta de estandarización, que tienen que ver más con el mecanismo, con la forma en que estoy estructurando mi instrumento. Comentarios en esta parte de los instrumentos. Bien, este, lógicamente para evitar estos errores, la intención es de que nuestros instrumentos estén bien planificados, estén validados, estén revisados, ¿no? Entonces, aquí está más o menos el esquema. Yo lo que tengo que hacer es construir mi instrumento, llevarlo a una validación por juicio de expertos, hacer una prueba piloto, con base en los resultados tanto del juicio de expertos como de la prueba piloto, elaborar una versión final, aplicar así el instrumento definitivo, y ya después sistematizar los datos, ¿no? Es decir, hay dos momentos para hacer el instrumento. La primera vez, el borrador, y una vez que lo validé, ahora sí ya viene la versión final, para después ahora sí aplicar el instrumento en esa versión final. La prueba piloto, lo que tiene que hacer es, o lo que busca es, validar el instrumento para demostrar que es adecuado, ¿verdad? Se aplica a sujetos que son similares a nuestra unidad de estudio, ¿no? Si yo voy a hacer un trabajo de investigación sobre estudiantes de bachillerato, y voy a trabajar con el bachillerato 4, entonces la prueba piloto se la hago a estudiantes del bachillerato número 1, por ejemplo, ¿no? Y ya que haga esa prueba piloto y que vea que el instrumento está bien, o que le hago las modificaciones, ya voy y entonces sí se lo aplico a los del bachillerato 4, que eran los que originalmente se les iba a plantear. Ojo lo que puse aquí en rojo, esto lo explico aquí porque aquí va, pero no aplica para la entrega de enero, eso sí se va a hacer, pero se haría posterior, ¿no? No va a ser en este caso ya para este, para esta entrega de enero. Después también tengo que explicar, ya que hice mis instrumentos, tengo que explicar qué voy a hacer una vez que tengo mis datos ya recolectados, ¿no? Entonces eso se le llama plan para sistematizar los datos. Es decir, yo tengo que describir en mi metodología, voy a detallar cómo le voy a hacer para analizar esos datos, ¿verdad? Cómo voy a organizarlos, cómo voy a sistematizarlos, qué software voy a utilizar. Y hoy sí se habla de software porque prácticamente hay software para todo, ¿verdad? Desafortunadamente no todos son gratis, ¿verdad? Pero los que son gratis nos sacan de apuros. Y yo creo que alguien de licenciatura no debería tener mucho problema para sacar adelante su tesis con los software gratuitos, ¿no? Hablo de Excel, hablo de Word, hablo, por ejemplo, a lo mejor, pues sí, notas de voz del teléfono, ¿verdad? El teléfono puede servir para, ya no ocupo una grabadora, el teléfono me puede servir para grabar, para aplicar el instrumento, etcétera. O sea, en Google Forms, todas las opciones que nos da Google desde la plataforma misma, o sea, hay muchas opciones. Los grupos focales también, o sea, pudieran ser con Meet, con Zoom, etcétera. Hay muchas alternativas, ¿no? Ahí vienen unas que son muy especializadas, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen un poco de Excel, pero hay otra versión que se llama SPSS, que es otra cosa, ¿no? Que es S13, este software es de IBM y está muy bien. Es para estadística descriptiva, es para hacer correlaciones, es muy bueno. Yo no lo tengo, ni siquiera yo lo tengo. Nunca lo he comprado. Una vez lo compré en versión pirata, pues, pero no funcionó. Y la versión de prueba, pues, ya me la acabé. Dura nada más 30 días. Entonces, pues, igual, si lo tenemos que utilizar, si es necesario, lo podemos instalar en versión de prueba. Y ahora sí, como dicen algunos, ¿no? Nos apuramos a usarlo en 30 días porque se acaba la suscripción y luego ya viene la parte de pagarlo, ¿no? Para las entrevistas, pues, está Word, para ahí estar haciendo las entrevistas, ir transcribiendo. Y está Ethnograph y Atlas TI, que también son de paga, pero que, bueno, pues, nos ofrecen opciones muy interesantes porque, por ejemplo, el Atlas TI te hace como árboles de, se te va poniendo las, te va generando como árboles de ramificaciones, así como conceptos clave, conceptos que se derivan. O sea, son cosas ya muy específicas que valen la pena de repente intentar explorar, pero que ya son, reitero, se ocupa un buen cursito de esos tipos de programas y se ocupa también, pues, como les decía, pagar la suscripción al mismo, ¿no? Pero, reitero, Word y Excel son una maravilla y sin problema con eso podemos sacar adelante nuestros trabajos. No se preocupen por esa parte del software. También esta parte no se ocupa para la entrega del mes de enero, pero, pues, tiene ustedes que saberla porque la tienen que meter en su metodología. Esto sí, eso sí va a aplicar y tiene que ver con los procedimientos éticos. Cuando hablamos de procedimientos éticos en la investigación me estoy refiriendo a esa carta de consentimiento informado que es la antesala para el instrumento que vamos a aplicarle a los sujetos. Ahorita les hablaba y les decía, cuando nos hablan para hacernos una entrevista o para hacernos un cuestionario por vía telefónica, pues, nos preguntan, ¿me puede contestar cinco preguntas y te dices, no, pues, sí estoy de acuerdo? O sea, I agree, sí acepto, ¿no? Entonces, igual acá también, o sea, cuando yo voy a hacer un instrumento, cuando voy a aplicar un instrumento y le tengo que preguntar primero o le tengo que informar al sujeto primero de qué se trata la investigación. Aquí está ese punto, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los detalles del proyecto? ¿Qué busca el proyecto? ¿Quiénes son los que hacen el proyecto? Y otra también, otra sección u otra parte donde el participante me dice, ok, ya leí de qué se trata, estoy de acuerdo, sí acepto, sí quiero participar, sí quiero entrar a ser parte de tu investigación, ¿verdad? Estoy de acuerdo y acepto. Entonces, esa carta, ese consentimiento informado es obligatorio para cualquier cuestionario, para cualquier entrevista, para cualquier grupo focal, lógicamente, no se diga para las observaciones, o sea, yo no puedo llegar a meterme a observar algo, sino que tengo que pedir autorización, tengo que pedir, tengo que dejar en claro qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, etcétera, Entonces, eso es fundamental y ustedes, junto con su instrumento, tienen que hacerle una primera parte que sería este consentimiento informado. Ahorita que hablábamos de la vacuna contra el COVID, pues precisamente los que se están vacunando experimentalmente para la vacuna, pues firman un consentimiento informado, ¿verdad? O sea, es decir, les explican de qué se trata, les explican toda la situación y ellos dicen, estoy de acuerdo, yo firmo, estoy de acuerdo, I agree y por lo tanto, pues estoy de acuerdo de que pueden pasar cosas también negativas, ¿no? Y sin embargo, pues ya, ahora sí que estoy consintiendo que me apliquen esa vacuna. Para elaborar el consentimiento informado, yo les estoy diciendo aquí que tomen en cuenta los apartados que señala José Ávila, que es un texto que por ahí le subí, junto con el ejemplo que elaboró la doctora Carla de la propia Facultad de Pedagogía. Ambos documentos los subí junto con esta presentación que les estoy mostrando en este momento, ¿no? Entonces, revisen por favor el consentimiento informado y hagan su propio consentimiento informado. ¿Cuántos consentimientos informados ocupo? Bueno, pues si voy a hacer dos instrumentos, pues ocupo dos consentimientos informados. Es decir, si voy a hacer un cuestionario, pero también voy a hacer un grupo focal, ocupo dos consentimientos informados, ¿no? Si solamente voy a hacer uno, pues ocupo solamente uno. O sea, dependiendo de la cantidad de instrumentos, será también las añadiduras que le haga en consentimiento informado, ¿no? Y pues lógicamente cuando empieza la entrevista, lo primero que hago es mostrarle al sujeto el consentimiento informado. Y si ahí él dice, no, pues no estoy de acuerdo, pues ahí se acabó la entrevista, ya no hay entrevista. Si él dice, no, pues ya revisé bien y no, no quiero participar, no estoy de acuerdo, no me parece. Incluso el consentimiento informado tiene que tener la opción de que el sujeto se pueda retirar de la entrevista cuando él lo decida. Si de repente vas en la pregunta 5 y ya como que no le pareció o ya no estuvo de acuerdo y te dice, ¿sabes qué? Ya no quiero responder, ahí se acaba, se acabó. O sea, no puedo tampoco decirle ya, pues es que tú me dijiste que me ibas a contestar las preguntas, pues no, o sea, simplemente él dice que hasta ahí y se respeta su derecho de que hasta ahí va a contestar. Otro elemento que tiene que tener su metodología es el cronograma y los recursos requeridos. Un cronograma, pues debe traer las fechas, las fases, los tiempos y cuando hablamos de recursos requeridos me refiero a todo lo que tiene que ver con los materiales tanto humanos como económicos que voy a necesitar para llevar a cabo mi proceso metodológico. antes se usaba mucho, ¿no? Por ejemplo, aquí viene lo de traslado a los escenarios. Acabo de terminar en el semestre pasado de asesorar a José Mendoza, no sé si alguien lo conoce, acaba de salir y titularse hace poquito. José Mendoza hizo un comparativo entre profesores, entre profesores directivos de México y Colombia y él me dijo voy a ir a Colombia a hacer las entrevistas. O sea, él sí puso el traslado a los escenarios de la investigación muy en serio, ¿no? O sea, él desde el principio dijo que tenía la posibilidad y que iba a ir a hacer las entrevistas a Colombia y lo hizo, así lo hizo. Fue a Colombia, hizo las entrevistas y pues lógicamente eso tuvo que planearlo desde antes, ¿no? De cuánto se iba a gastar en los traslados, de qué tiempo se iba a usar porque tuvo que brincarse una semana de clases acá en lo que fue hacer esas entrevistas allá, tuvo que pedir permisos para faltar una semana a la facultad, etcétera, ¿no? Entonces, en fin, acá, pues lógicamente eso no va a aplicar, ¿no? Porque ahorita pues difícilmente podemos viajar, pero sí tenemos que ver, por ejemplo, a lo mejor ya no las grabadoras, ¿no? Pero sí tenemos que ver, pues, la plataforma a través de la cual vamos a aplicar las entrevistas, cómo le vamos a hacer, con qué software vamos a hacer la transcripción, etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para contactar a los sujetos? Por ejemplo, si ocupo los correos electrónicos de los alumnos de primer semestre, ¿quién me los va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer para obtenerlos? Etcétera, ¿no? Eso tengo que describirlo aquí en cronograma y en recursos requeridos. Aquí está un ejemplo de cronograma, ¿no? Ustedes prácticamente van en la parte ya de metodología, entonces lo que tienen que hacer es poner esos puntos, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para aplicar los instrumentos? ¿Qué meses o qué semanas voy a utilizar? ¿Cómo le voy a hacer cuándo voy a ir a, o cuándo voy a citar a los sujetos para hacer las entrevistas, para hacer los cuestionarios? Luego, ¿qué tiempo le voy a dedicar a analizar la información? ¿A partir de cuándo voy a empezar ya a redactar mis conclusiones o mis resultados? Etcétera, ¿no? Para hacer las gráficas, para hacer el análisis, etcétera. Todos esos son esos puntos que tengo que poner en lo que es mi cronograma de actividades de aquí. Aquí en este caso se cierra en abril, pero no, tiene que cerrar hasta el final del siguiente semestre, ¿no? El semestre octavo. Es lo que tendríamos que poner aquí. Tendríamos que poner de enero hasta agosto, prácticamente, enero, julio del siguiente semestre, ¿no? Que sería lo que sería octavo semestre propiamente. ¿Alguna duda en esta parte del cronograma, de la parte de los recursos requeridos? Esmeralda, ¿estás por ahí? ¿Esmeralda? ¿Esmeralda? ¿Reina, estás por ahí? Sí, maestro. Reina, en tu caso, ¿ustedes cómo visualizan esta parte de lo que son los recursos requeridos? ¿Qué pondrían ahí en su investigación ustedes? ¿Qué consideran que pueda ir ahí? Sería la forma de contactar a los sujetos, establecer por qué medio se les es más factible a ellos para hacer este, ya sea la entrevista o el cuestionario que vayamos a plantear y los materiales es, ya sea si es de manera virtual, por ejemplo, en Meet o Zoom permitir a ver si nos dejan grabar o utilizar el teléfono. Perfecto. Creo que eso sería todo. Bien, ahorita que dices eso de permitir si nos dejan grabar, eso es prácticamente algo que tienen que meter en su consentimiento informado, ¿verdad? Porque fíjense, si ustedes ya dijeron, no, pues nuestras entrevistas serán virtuales, si son virtuales, ¿qué es lo más seguro que las entrevistas sean virtuales? Entonces, le tienen que poner ahí en el consentimiento informado que si les van a permitir grabar la entrevista, así como lo estamos haciendo ahorita nosotros, ¿no? Que yo les dije al principio, voy a grabar la clase, alguien tiene algún problema, alguien tiene alguna situación que está en contra, etcétera. En fin, eso hay que ponérselos porque es parte del consentimiento informado. Alguien pudiera también pensar ahí, este, bueno, pues quizá él no tiene tiempo como para que estemos así en una entrevista en vivo, ¿no? Le voy a mandar las preguntas y que me las responda cuando él pueda. Sí, o sea, eso puede ser una opción, pero hay riesgos, ¿no? Hay riesgos de errores, hay riesgos de, que van en contra de la confiabilidad. ¿Alguien visualiza un posible error? O sea, alguien, alguien me pudiera decir en qué pudiera estar la diferencia entre hacer una entrevista así, como ahorita que nos estamos viendo, bueno, no viendo, pero sí, este, estamos en vivo, pues aquí a través de la plataforma, en este caso Zoom, que si yo le mando, por ejemplo, a María Campos las preguntas y le digo, me las envías de vuelta el viernes, ¿verdad? Ahí te van las 10 preguntas de mi cuestionario, que si yo las estuviera tratando de manera así, en vivo, pues en presencial, ¿cuál sería la diferencia entre hacerlo de una manera y de otra? Pues primeramente el profesionalismo y el error que yo pudiera notar es que tendría a quizá mandárselas a alguien más para que las contestara porque él no tiene tiempo y ya no sería desde la perspectiva en este caso del docente o del sujeto, sino de alguien más. Claro, una es esa, o sea, efectivamente dice Donay, a lo mejor ni las contesta a ella, ¿no? A lo mejor las contesta otra persona. A lo mejor hay preguntas que se siente como que no sabe y busca en internet porque tiene tiempo para hacerlo, lo puede hacer, puede buscar y puede poner otra cosa que ella considere ahí. Y otra que también puede pasar mucho es de que como no entiende la pregunta y como no estoy yo ahí para aclararle, pues ella va a contestar lo que entendió, ¿verdad? O sea, si yo lo hago en vivo y no me entiendes la pregunta, yo trato de, como moderador, de ir centrando tu reflexión en lo que yo quiero que me respondas, ¿no? Pero si lo hacemos totalmente, asincrónicamente, pues entonces responderá lo que entienda de la pregunta, ¿no? Entonces son riesgos que se corren, ¿no? En mi caso, el semestre pasado, eso se notó muy claramente, las entrevistas que se aplicaron así, que se mandaron por correo electrónico fueron entrevistas donde incluso, ojo, donde incluso la pregunta era más grande que la respuesta. O sea, preguntas de dos renglones, respuestas de un renglón. O sea, el que va a responder y lo hace a través de un Word no te dice tanto que si te lo dice así de manera verbal. O sea, no hay diálogo, o sea, es simplemente escribir y pues yo entiendo, ¿no? O sea, hay gente que no tiene tiempo, hay gente que no está tan motivado, hay gente que se le va a complicar. Entonces, yo digo, esa pudiera ser una opción, pero ojalá y fuera la última opción. Ojalá y la principal opción fuera que pudieran contactar a los sujetos y que sí les pudieran dar la entrevista de manera en vivo, ¿no? Para que se pueda, para que fuera más enriquecedora como tal. Creo que puede ser más enriquecedora así en ese caso. Y bueno, cerramos entonces por el día de hoy aquí con, bueno, las referencias que no son exactamente las mismas. Agregue esta de Silvia Smelks, perdón, de Corina Smelks, manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación. Y en el apéndice, ah, esto sí es importante. De acuerdo ya a todo lo que dijimos en la clase anterior en esta clase, ¿qué se pedirá que incluya el capítulo 3 para la entrega de enero? Pues ahí está. Lo que está en azul es lo que sí debe llevar. ¿En qué orden? En el orden que ustedes consideren oportuno o en el orden que les diga el asesor, pero que sí lo tenga. O sea, debe venir su paradigma, debe venir su enfoque, debe venir el diseño, debe venir las técnicas, debe venir el consentimiento informado, debe venir la población y muestra, la unidad de análisis, el cronograma y los recursos requeridos. Por ejemplo, este último de recursos requeridos, no te llevas ni dos párrafos, ¿no? O sea, no es tanto. El cronograma, también, o sea, es en media cuartilla lo haces o en una cuartilla quizá por completo. El consentimiento informado, ahí está el que yo les mandé, esa es una opción, pueden partir de ese para hacer el suyo. Población y muestra, simplemente es describirla y definirla. Unidad de análisis, caracterizar a los sujetos que son propiamente parte de mi estudio y lo demás, bueno, pues también son elementos que hay que justificar. O sea, no digo que sean pocas cuartillas, a lo que digo es de que son cosas muy concretas, pero que sí necesitan de ser explicadas y fundamentadas. Por ejemplo, cuando yo diga, bueno, de acuerdo con mis objetivos, se eligió utilizar una entrevista. Ah, ¿qué es la entrevista? De acuerdo con el autor Sampieri, la entrevista es, y ya pongo lo que es la entrevista. En nuestro caso, ya le pones, en nuestro caso, nuestra entrevista consta de 10 preguntas abiertas, las cuales se dividen en tres categorías. La primera tiene que ver con aquellos aspectos que el sujeto concibe en torno a un fenómeno específico. La segunda, en torno a su actitud que tiene conforme al fenómeno. Y la tercera parte o sección tiene que ver con conclusiones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tengo que describir la técnica y el instrumento y después pongo el instrumento, pongo el cuestionario, pongo la entrevista, ya sé que la ponga directamente aquí o que la ponga en el anexo. Ojo, este, la validación por juicio de los expertos, ¿verdad? La vamos a dejar para la siguiente etapa. O sea, regresando en enero, bueno, ya casi va a ser febrero, porque en enero todavía estamos en este semestre. En febrero, ya que iniciemos octavo, que espero en Dios que pueda seguir con ustedes, ¿verdad? Este, vamos a empezar precisamente haciendo la validación del instrumento y la prueba piloto, sería prácticamente hacerlo, todo eso en febrero, para que a partir de marzo, igual y para cuando hagan ustedes aquí su cronograma, a partir de marzo, dediquen, por ejemplo, marzo y abril a aplicar instrumentos, marzo y abril, ¿verdad? y ya lo que es junio y julio para redactar el apartado 4 de resultados y conclusiones. Así se escucha fácil, ¿verdad? O sea, pero el reto va a ser mayúsculo, porque si bien parece que hay dos meses para aplicar instrumentos, los tiempos se van rápido, ¿no? Ustedes lo han visto, ¿no? Y más cuando de repente no encuentras respuestas, ¿no? Que de repente tú ya tenías a los 10 que ibas a entrevistar y ya te cancelaron 5, bueno, pues tienes que buscar otros 5, ¿verdad? Entonces son detalles que tenemos que cuidar y que por eso tenemos ese margen de dos meses. No para que dejen todo para el último, sino para que si de plano alguien cancela, algo no parece que se esté dando bien, pues busquemos otras alternativas. Y bueno, el meme final que me lo mandó Mago hace ratito y que también le agradezco porque está muy ad hoc con lo que es el periodo que hemos empezado a partir de hoy, primero de diciembre. La posada, ya les puse yo ayer lo que nos viene, ¿no? Y viene la posada precisamente también, viene la posada virtual. A ver, premios, por cierto. Voy a detener ya la grabación ya para los que no pudieron estar en la clase e incluso hubo otras personas que se sumaron ahorita. ¡Gracias! ¡Gracias!